Señoras y señores, la puerta del dinero de Rooms2Go ha llegado a un tope. ¿Tú sabes de cuánto dinero estamos hablando hoy? ¿Cuánto, Jaycee? ¿De cuánto, Alex? ¿De cuánto? ¿Tú sabes cuánto se podría ganar uno de los participantes ahora mismo? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto? ¡2,800 dólares! ¡No estás loco, chicos! ¡No estás loco! ¡2,800 dólares! Mira, amigos, en su casa. Yo quiero que juegue todo el mundo en su casa a ver si usted estuviera aquí, fuera el ganador. Mire, yo tengo 20 llaves de la 1 a la 20. Una de esas llaves abre la puerta de Rooms2Go. De la 1 a la 20 en su casa. ¿Cuál es la llave que abre la puerta por los 2,800 dólares? Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go que te dice que siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses. En compra con tu tarjeta Rooms2Go, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en Rooms2Go.pr. Viene el primer participante, Jesús. Venga para acá. Jesús, el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Todo bien. Todo chévere. ¿Usted viene de qué pueblo? Luquillo. Luquillo. Jesús, si usted se gana los 2,800 dólares que se lo depositan a su cuenta hoy mismo, ¿qué va a hacer con ellos, mano? Dejarlos ahí. Guardarlo. Esa es una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque todavía la pandemia no se acaba abajo. La gente está como si esto se hubiera acabado. Hay que tener unos ahorros y si viene, si usted no lo quiera, pero estamos en la temporada de huracanes, hay que tener siempre unos ahorros. Eso es así. Muy bien. A comer a Betty. Sí. Oye, Jesús. Jesús salió bravo. Oye, Jesús. Jesús, que invite a Betty para Junco para la actividad del sábado. Vamos para allá. Mira, Jesús, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave, pa? La 9. La 9. Ay, ay, ay. Vámonos con la 9. Buena suerte, buena suerte, Jesús. 2,800 de Runsupo. 2,800 de la hito, Jesús. Ahí, vamos a ver. Ay, Dios mío. La 9. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, ay. Ábrelo, Jesús. Sí. 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 No puede ser esto. No puede ser ahora los Stephanie. Cógelo, Jesús. Cógelo. Jesús, cogelo. Jesús, cogelo. Jesús, cogelo. Jesús, cogelo. No puede ser, señoras y señores. Jesús. ¡Wow! No puede ser esto, señoras y señores. Desde la primera era la 9. 2,800 de Runsupo. Felicidades. Jesús, vaya el micrófono. Jesús, lo primero es que lo prometido de deuda, te tienes que llevar a Betty para juncos. Te tienes que llevar a Betty y pide langosta. Tiantre, Jesús, ¿por qué cogiste este número, mano? La novia mía me dijo coger 9. La novia tuya. ¿Tu novia está aquí? ¿Dónde está la novia? Que venga la novia para acá. Venga para acá la novia. Mira, pero ¿cómo es ese? Y va a llevar a Betty. Pero venga acá, tú le estabas tirando maíz a Betty. Eso no cuadra. Hay que compartir, son 2,800. Señora, venga para acá. Mira. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Nani. ¿Ah? Nani. Nani. ¿Usted le dijo que cogiera el 9? Sí. ¿Desde un principio, por qué? No lo había escuchado aquí. Ok. ¿Y ustedes vienen de qué pueblo? Yo soy de Fajardo. ¿De Fajardo y usted? Luquillo. De Luquillo. Nani, los 2,800 son de ustedes. Pero hay un solo problema. Que Jesús dijo que iba a llevar a comer a Betty el sábado. Nos vamos a ella y yo. ¿Se van a ella ustedes todos? Muy bien. ¿Se van a ella todos? Y se Jesús se queda de la casa. Felicidades, Jesús. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Se acaban de llevar, señoras y señores, los 2,800. Está todo el mundo palmao aquí. Está todo el mundo palmao. Betty, agarra el madretín. Ve con la esposa de mi amigo. Ve, sigan por ahí. Vamos por ahí. Ahí está. Langosta. Pide langosta, Betty. Dale, pide langosta. Era la 9 de la primera. Llevábamos semanas. Llevábamos semanas tratando de que se fuera la llave, la puerta. Y mira, la cogió de la primera. Así es la suerte. O sea, te toca o no te toca y en cualquier momento. ¡Wow! Señoras y señores. Óyeme, Adolfo. Tenemos los jinetes. Ya yo estoy preparado. Tengo la carrera de neveritas. Tengo la carrera de neveritas. Ayer estuvo espectacular. Vamos a ver hoy, señoras y señores. Ya están listos los jinetes. Y tengo a Pepe en la parte posterior. Vamos con el primer jinete. Buenas noches. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Rodríguez de Naranjito. Carlos, ¿cómo está? Todo chévere. Chévere. ¿Y tú? Todo bien. ¿Usted había corrido caballo alguna vez? La primera vez. La primera vez. Mira, y entonces tengo por ahí el segundo participante. Ah, primero Jesús. Mi amigo Carlos, ¿cómo se llama su caballo? Catrina. Catrina, muy bien. Bueno, el segundo participante, segundo corredor, segundo jinete. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Atiel González. Atiel, ¿de dónde? De Mayagüe. De Mayagüe. ¿Y cómo se llama su caballo? Ñeo. Ñeo. Ñeo, muy bien. Bueno, se llama Ñeo, está bien. Lo dejamos así. William, próximo participante. Ahí está. William Custodio, de Carolina. Muy bien. Oye, William, ¿tú has montado caballo alguna vez? Sí. ¿Y Greverita has montado? No. No, pues tranquilo. Está montado en una. Ok. Quédate ahí. ¿Y el caballo, cómo se llama? Guaquiboy. Guaquiboy. Ok. Gracias, mi amigo William. Próximo corredor. Omar. Sí. Omar, ¿cómo se llama tu caballo? Omar, vino de Corozal. Mira, ¿y cómo se llama el caballo? Versaillet. Muy bien. Bueno, yo lo que sé es que tengo 200 dólares para uno de ustedes dos. Gracias a nuestra buena gente de Filler, que te dicen que este verano es de sol, playa y cash con Filler. Lo más que suenan. Este fin de semana, el Filler Crew estará visitando las playas y si te ven con tus productos favoritos de Filler, en la mano, te regalarán cash al momento. Así que busca tus chicharrones, platanutres, papitas. Keren o Curvis de Filler el sábado 26 de junio van a estar en la playa de Boquerón y el domingo 27 de junio en la playa Santa de Huánica. Ambos dos días estarán de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Pendiente las redes sociales de Filler para más información y el calendario de visitas, que tú puedes ganar dinero en efectivo al instante con Filler. Te la comiste. Chacho, mira, ya yo estoy preparado, señoras y señores, y ahora le dejo con el más que sabe, directamente del hipódromo camarero, Moncho Nuñez. Dímelo, Moncho. Eso. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Alex. Alex, necesito que me separes unas papitas ahí, Filler, ¿ok? No se vayan a comer eso, yo quiero también en la noche de hoy. Estamos listos, señores, luego de una noche espectacular. Ayer cayó, lamentablemente, el invicto de nuestro campeón, Little Little, pero viene pronto la revancha. Hoy están listos los que están cuadrando. Catrina, Ñeo, Guaquiboy y Persejet. Y se van a la una, a las dos y a las tres. ¡No fuimos! Uy, ahí en los primeros metros, por poco se cae, Ñeo, sale a dominar, Guaquiboy, despega dos cuerpos y medio. Para el segundo se coloca Persejet, pero Guaquiboy va a ganar completamente fácil esta carrera. La lucha es para el segundo lugar. Guaquiboy saliendo por la puerta ancha, se cayó el jinete William después de la carrera. Pero como quiera, este hombre va a cobrar 200 dólares. ¡Muchos premios! ¡Mi amigo! ¡Muchos premios! ¡Felicidades! Te acabas de llevar 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Philly. ¡Felicidades, papá! Oye, este hombre lo invitamos para una competencia de campeones. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Te invitamos para que venga nuestro amigo Adolfo para una competencia de campeones. Actualmente nuestro campeón está un poco bajo de moral, pero va a participar el miércoles y promete que no va a perder. Sí, hay que darle la revancha, hay que darle la revancha a Little Little. Las papitas mías. Esto, esto, mira, mira, ahí está la repetición, ahí está la repetición. ¡Ave María, muy bien! Miren, esa fue la de ayer. Ese hombre voló ayer. Señoras y señores, acaba de establecer una nueva marca. ¡Liter, Liter, Liter! Lo que ha hecho este joven es volar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Liter, Liter! Muy bien. ¡Wow! Mira, Adolfo, mira esto. Los platanutres. Estos están bien, bien buenos. Ah, no, que esto no están. Te lo pongo aquí. Está bien. Tráeme agua para el productor. Pero esos están brutales, me encantan. Oye, eh... Pica más que una bispa, papi. ¡Cop! Ok. Yo los veo ya mismito porque ahora, Adolfo, el más que sabe. Nos vamos, señoras y señores, con el finicuazo, Yeidy. Gracias a McDonald's, saborea nuestra isla. Óyeme, McDonald's, escúchame bien. Con saborea nuestra isla de McDonald's. Todas las semanas te guiarán para que disfrutes de las bellezas de Puerto Rico. Óyeme, cada semana iremos descubriendo más y más para que saboreen nuestra bella isla. Y para que saborees la isla como se supone, la más linda de Puerto Rico. McDonald's te trae los vasos de verano diseñados por tres artistas boricuas inspirados en el verano puertorriqueño. ¿Cómo les puedo conseguir? Mira, esto es bien facilito. ¿Cómo usted lo puede conseguir? Solo tienes que agrandar tu combo favorito y obtienes uno de los tres vasos de verano. Colecciónalos todos, descarga la aplicación, mira, McDonald's Latinoamérica o visita saboreanuestraisla.com para donde encontrarás rutas para saborear la isla, información de los vasos y mucho más. Con el app instalado en tu celular podrás explorar todo lo lindo de Puerto Rico con experiencias para disfrutar en familia. Te sorprenderás cuanto más te vas a saborear nuestra isla. Visita ahora saboreanuestraisla.com Mira, estos son los vasos. Mira, ponme ahí. Están lindos de colección. Ave María, estos son los vasos, están brutales. Sí. Mira qué lindo. Aguanta, espérate. Tú sabes que la comida de McDonald's es toda deliciosa, pero lo más que me gusta, que no hay para nadie, las papas fritas de McDonald's. Olvídate de eso, las papitas fritas de McDonald's. Así tú la coges crujiente, rica y bien chévere. Son los duros, olvídate de eso. Bueno, yo tengo el más que sabe, el finicuazo. Y tengo por aquí, Janet, Janet al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, buenas noches. Janet, ¿usted viene de qué pueblo? De Corozal. De Corozal. Mira, Janet, yo tengo aquí el finicuazo. Finito sabe mucho de todo. Ahora, en algún momento, él va a tratar de engañarte o decirte algo que no es verdad para confundirte. Y está en ti decir si eso es cierto o falso. ¿Seguro que sí? Un saludo a mis abuelitos en el hogar Villa Feliz, en Toalta, y a mis compañeras de trabajo que están viendo el programa. Perfecto, están ahí, todo el mundo. Te vi, te vi. Muy bien. Bueno, mi amor, vamos con el finicuazo. Por cada pregunta que tú me contestes correcta, te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok. Primera pregunta para el más que sabe. El más caracachimba. El más tatán. Señoras y señores, el finicuazo. Primera pregunta. ¿En qué pueblo de Puerto Rico se encuentra la famosa playa de Puerto Nuevo? ¿En qué pueblo de Puerto Rico se encuentra la famosa playa de Puerto Nuevo? Finicuazo. Finicuazo, instruyanos, maestro. La famosa playa de Puerto Nuevo se encuentra en el municipio de Vega Alta y fue mencionada en una canción del trío vegabajeño. ¿Eso es falso? ¿Eso es falso? ¿En dónde es que tú dices que está la playa, Finito? Vega Alta. ¿Está en Vega Alta la playa de Puerto Nuevo? No, Vega Baja. ¿Vega Baja? No sé, tú eres la que sabe. No, es falso. ¿Es falso? Es falso. Finicuazo es cierto o falso. Es falso. ¡Sí! Muy bien. Empezó bien. Hasta 200 se puede ganar gracias a McDonald's. La playa de Puerto Nuevo fue mencionada así en una canción de Fernandito Álvarez y su trío vegabajeño. Y está en Vega Baja. Muy bien. Ya tiene 20. Está adelante más. Empezó bien. Próxima, mi amor. ¿Con cuántos artistas se unió McDonald's para crear los vasos coleccionables que reflejan el sentimiento del verano con el que yo estaba tomando ahora? ¿El vaso dónde está? Maestro, instruyanos. Esta nueva colaboración cuenta con tres artistas locales. Con que son Juan Salgado, la M de Mónica y The Stencil Network. Por todos artistas puertorriqueños reconocidos por sus ilustraciones. O sea, Finicuazo que lo hicieron dos, dos artistas o tres. Tres. Tres artistas. Eso es falso. Ese es falso. Fueron dos. Lo dijiste ahora mismo. Finicuazo, ¿ese es cierto o es falso? Es. Falso. El dato dice que es cierto, que son tres artistas. Son tres artistas. Lo que tengo aquí. Sí. Pues son tres. Sí, pero tú dijiste. Yo lo dije, yo dije tres. Sí, yo dije tres. Yo dije tres artistas. Dije tres. Son tres. Son tres. Juan Salgado, la M de Mónica y The Stencil Network. Muy bien. No pudo ser. Próximo. ¿Qué significado tiene la noche de San Juan? Finicuazo. La fiesta de San Juan, también llamada Víspera de San Juan. O la noche de San Juan. Es la festividad cristiana celebrando el nacimiento de San Juan Bautista. El día 24 de junio. Y se hace un sinnúmero de rituales para despojarse de la mala suerte. Tirarse de espaldas siete veces. A la medianoche. Es cierto. Es cierto. Finicuazo, ese es cierto o falso? Vamos a ver. Es cierto. Tiene 20 más. Muy bien, vámonos. Tiene 40 ya, gracias a McDonald's. Sabore nuestra isla. Próxima. ¿Dónde queda el charco del hippie? Yo he ido ahí. Yo he ido ahí. Está brutal. Está brutal. Pero no te puedo decir. Tiene que ser el finicuazo. Maestro, intruya o no? El conocido charco del hippie es parte del Río Blanco localizado en Río Grande. Y es una de las charcas más populares de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Eso es cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Eso es falso. ¡Ay! Se encuentra en el Río Blanco en Naguabo. En el Río Blanco, sí. Ay. Próxima, mi amor. Vamos, Yane, vamos, Yane. Con la nueva aplicación, Iniciativa de McDonald's, saborea nuestra isla. ¿Qué puedes encontrar? Finicuazo, instruya a los maestros. Con esta nueva aplicación, Iniciativa de McDonald's Latinoamérica, puedes encontrar diferentes rutas para visitar este verano. Además de ganar premios semanales y un gran premio final, podrás visitar sobre 30 lugares a través de todo Puerto Rico. Mi amiga, por 20 más, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien! Próxima, próxima. ¿Cómo se forma? Oye, todo el mundo en la casa, aquí está todo el mundo así mirando porque las preguntas están bien chéveres. Y en la casa está todo el mundo jugando con los papás, con los nenes, a ver quién es el más que sabe. Próxima pregunta. ¿Cómo se forman las nubes? ¿Cómo se forman las nubes? El Finicuazo tiene la respuesta. Adelante, maestro. En términos sencillos, una nube es una masa de vapor y cristales de hielo, o ambas a la vez, ¿ves? Se forma por la condensación del vapor de agua en el cielo y se suspende formando ahí, mira, las nubes. Mi amiga, por 20 más, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Al micrófono. Cierto. Cierto. ¿Está segura? Sí. ¿Sí? Creo. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Ok. ¿Está segura? Ay. Dijo que es cierto. ¿Finito es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20 más. Muy bien. Muy bien. Vamos bien, mi amor. Próxima pregunta. Oye, recuerda descargar el app de McDonald's Latinoamérica. Bájalo ahora. Qué rico para refrescarse. Saborea nuestra isla McDonald's. Mira, tiene que buscar estos vasos que están bien chéveres. Están de colección. Están preciosos. Están nítidos, nítidos, nítidos. Mira, de show, de show. Mira, mira. Brutales. Muy bien. Bájala, bajala para ahora. McDonald's Latinoamérica. Mi amor, vamos para la próxima pregunta. Para que gane mucho dinero gracias a nuestra buena gente de McDonald's. ¿Cuántas películas ha protagonizado Will Smith junto a su hijo, Jaden Smith? ¿Cuántas finicuazos, instruyanos? Will Smith compartió con su hijo en una ocasión en la película The Pursuit of Happiness en el 2002. ¿Una sola? Una película. Mi amor, el micrófono. Por 20 dólares más gracias a McDonald's. ¿Esto es cierto o falso? Falso. ¿Cuántas películas ha hecho? Sé que es más de una. ¿Más de una? O sea, que eso es falso lo que dice. Que veo que es más de una. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es falso. Es falso. Ella está correcta. Además de Pursuit of Happiness, participó también con él en After Earth en el 2013. Correcto. Muy bien. Tiene 20 ahí. Muy bien. Ya llegamos a 100. Soe. Mi amor, voy a hacer algo contigo. Si me contestas esta última correcta, yo te lo voy a coger en 200 dólares. Soe. Está bien. Pero me la tienen que contestar porque si no te va con 100. Última. ¿Cómo dice? ¿Cómo se dice padre? Es adiantre. En el dialecto indígena puertorriqueño. ¿Cómo se dice padre? En el dialecto indígena puertorriqueño. Finicuazo, intrúyanos porque aquí ninguno sabe y en la casa tampoco. En la lengua taína pertenece a la familia lingüística macroarahuacana. Lo tiene, lo tiene. Sí, sí, dale. Macroarahuacana. Que se extiende desde América del Sur a través del Caribe. Y según los datos y los diccionarios taínos, padre se dice en lengua taína, papá. ¿Cómo se dice? Papá. 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 De P-A, P-A. P-A, P-A, papá. Se dice P-A, P-A, así como papá. Papá. Sin acento. Papá. 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 ¿Cómo la papá de McDonald's? Mi amor, ve al micrófono, piensa lo primero. Los indios, cuando llegó aquí Cristóbal Colón, decían, papá. Eh... O sea, papá. O puede ser que decían otra cosa, yo no sé. Eh... Le decían así, papá. Eso es... Ay, ay, ay. Ay, Quique. Eso es... Es falso. Es falso. Y eso es, finicuazo. Es falso. ¡Es 200 dólares! Gracias, McDonald's. La palabra correcta es baba. Es baba, no es papa. Te llevaste los 200 dólares, mi amor. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's, que le damos la bienvenida a Puerto Rico Ganas. Gracias, mi amor. Se llevó 200 dólares. Mira, y lo más importante es... Díganmelo ahí, por favor. Que mis abuelitos tienen que estar brincando en el hogar de ancianos. Están contentos. Ellos ven a Puerto Rico Ganas. Sí, los ven. Ándale, saludos. Sí, ya yo le di saludos a toditos ellos. Ahora mismo está trabajando Nancy. Ajá. Trabajándolo con Mango y Fredo. Y un saludito a Lee. Muy bien. Lo más bonito de todo y de este programa, y yo quiero hacer un paréntesis, que todos estos auspiciadores que están con nosotros están aportando a que el 100% de los premios y del dinero que nosotros damos aquí durante estas dos horas, son para el pueblo, y son para mi amiga, y son para la gente. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Bienvenido. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico Ganas. Por ahí viene el Open Talent Show. Ya regresamos. Mira qué lindos los vasos de McDonald's. Busca el tuyo. Este amor es para ti.